Cómo pasa el tiempo mi señor, cómo pasa el tiempo Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Cómo pasa el tiempo mi señor, cómo pasa el tiempo Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Pasan las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Pasan las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Báigalo, báigalo, suéltate, libérate Críete, diviértete, no te quedes afuera Báigalo, báigalo, suéltalo y gózalo Ven aquí, te espero yo, no te quedes afuera Ponte a bailar, ponte a gozarar, con ritmo romero Que llegó ya No te quedes afuera Mueve pa' aquí, mueve pa' allá Muevelo pa'lante, muevelo pa' atrás No te quedes afuera Y cambiamos el pasito Pero suavecito, ¿ok?